El coordinador de la fracción del PRD en el Congreso local, Isidoro Basaldúa, adelantó que se opondrán a incrementos significativos de impuestos o derechos en las leyes de ingresos de los municipios. Esto después de que en León se presentara una propuesta, todavía no está aprobada por el Pleno, para que la ley de ingresos incremente en un 130% el pago del derecho de alumbrado público a industrias o a casas habitación que consuman energía por encima de cierto nivel. Al respecto, el diputado PRD dijo que su fracción se opondrá a todo incremento que pueda dañar la economía de los guanajuatenses. También adelantó que se opondrán a la iniciativa de ley de ingresos del Ayuntamiento de León. Sin embargo, reconoció que al no ser sólo León, el municipio que presenta déficit por el pago del DAP, lo que se puede hacer es modificar la fórmula para el cobro y terminar con este agujero en las finanzas de los municipios. Isidoro Basaldúa, diputado PRDista. Voy a decirlo como lo dije al inicio de la legislatura, el PRD no estará apoyando impuestos que puedan retribuir o ver dañado el ingreso de las familias guanajuatenses en ningún ámbito. O sea, es decir, si por ejemplo en el DAP se están cobrando el 8% y de pronto quieren subirlo al 20%, pues claro que nosotros no vamos a estar de acuerdo. O si en el predial quieren cobrar un porcentaje importante en aumentarlo al PRD no estará de acuerdo en ese tipo de políticas que pudieran dañar la economía de los guanapatenses.